Con esta información que a mí me ha molestado, me ha irritado, porque da mucha pena. El niño de 10 años que fue asesinado cuando salía del aeropuerto de Santiago de los Caballeros. Un disparo le propinaron a este niño. Venía de vacaciones con su papá, según ha trascendido lo mandaron a parar, unos delincuentazos, estos nos separaron y uno de los azarosos delincuentes procedió a disparar y un disparo se le pegó al niño y lamentablemente perdió la vida, amigas y amigos. Hay que ponerse en el lugar de ese padre y de esa familia para sentir lo que ellos están sintiendo. Pero esto también nos da a entender a nosotros las grandes precariedades existentes en el país en lo que tiene que ver con la seguridad y el alcance del crimen organizado, de los delincuentes y la criminalidad. Pareciera ser que la situación se está saliendo de control, se le está saliendo de las manos al gobierno. Porque esto no tiene justificación y no puede ser. Esperamos que el gobierno dé resultados rápidamente. Deben darse resultados porque esto no puede quedarse así y debe ponerse un ejemplo. Si se da un intercambio de disparos, mucho mejor porque mataron a los delincuentes. Ojalá que sea un intercambio y que salgan de esa basura que asesinó a este niño. Pero tiene el Estado que actuar en consecuencia porque esto da una muy mala señal para el turismo, para la gente que visite el país. Es peligroso, es temerario. Entonces, esperamos que se actúe en consecuencia. El padre del niño habla en tal sentido. Él dice que fue un asalto, un intento para quitarle lo de él sin saber quién. Así lo expresa el padre. Y da un mensaje que yo entiendo que hay que ponerle mucha atención. No suban nada a las redes cuando vayan a viajar y no le digan su viaje a nadie. Totalmente de acuerdo. Que hay gente que no puede salir si no sube la fotografía cuando esté en el aeropuerto. Veamos. ...del caso y que andan tras los responsables de haber realizado el disparo mortal de tu niño. ¿Te reconfortas? ¿Se han comunicado contigo? ¿Crees tú que ciertamente fue un asalto para que no se tergivergice esa información? Claro. Es que no tengo otra cosa más que decir. Eso fue un asalto. Intento de quitarme lo mío. Yo no sé quién porque yo es la primera vez que vengo aquí, a Santiago. Sergio, el niño, ¿ustedes venían a pasarse unas vacaciones acá? Cinco días. Él tiene su vacación y yo me lo traje a pasar. ¿Las vacaciones del Spring Break? Sí. ¿Y venían a pasar cinco días? ¿Cuándo pensaban regresar? El lunes. Pensaban regresar el lunes. ¿Cómo los interceptaron a ustedes estos presuntos aeropuertos? ¿Los perseguían? ¿Los perseguieron desde el aeropuerto o se percataron luego ya cuando estaban en la avenida? Del aeropuerto, porque nosotros pasamos el peaje y después del peaje fue que ellos se nos metieron adelante para que no se echaran a un lado. Y nosotros no nos paramos y seguimos y nos tiraron un tiro. Por suerte de la vida le dio al niño. ¿Cómo iban ellos? ¿Se pudieron ver de cara a ellos? Un Hyundai blanco, un carro blanco. ¿Logaron cristales? No, yo no lo vi. Sergio, ¿cómo te percataste? El momento en que tú viste que el niño estaba herido, ¿cómo fue? ¿El niño gritó? ¿Cómo? ¿Tú puedes narrar el momento? No, 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 no sé cómo quitar el niño. Yo lo vi, lo vi. Cuando miré para atrás le vi toda la sangre. ¿Tu niño nunca había venido al país? Sí, hace cuatro años. ¿A qué centro lo llevaron ustedes? Al, al, de los niños el mismo. ¿Y qué van a hacer ahora, Sergio? ¿Lo van a llevar a Santo Domingo? Escuché, y de ahí para Estados Unidos. ¿Tú me puedes dar un poquito de los detalles que va a pasar ahora? No, llevarlo para la funeraria Blandín. ¿A la Blandín o a la Jerusalén? No, a la Blandín. Y de ahí nos llevan para Nueva York. ¿Lo van a exponer por algunas horas allá? Sí. ¿Cerneto es un duro golpe? Ustedes venían a vacacionar y llevarse este dolor, algo tan amargo. ¿Tú tienes algún mensaje a las autoridades dominicanas o a la gente que como tú viene al país, que se cuide, que ande... ¿Tú quieres decir algo? Claro, que pongan más seguridad en esta Blandín. Por eso está muy solitario. ¿El nombre de tu hija le da, por favor? Joseph Félix. ¿De qué va? Nueve años. Joseph cumplió nueve años en marzo. ¿En qué grado estaba? ¿Cómo era? Descríbemelo. Un niño alegre. Alegre. Él venía, en el avión venía que yo me sorprendí, contento. ¿Qué decía él que quería ser? Ahí están las declaraciones del padre del niño, del hoyo exceso. Es una pena, una lástima. Tenía cuatro años que no venía al país y se encuentra con esta triste realidad. Él dice en un mensaje que ofrece a la ciudadanía y a la gente que no hable de lo que hace, que no informe, que no suba fotografía de dónde está, dónde va a salir. Quizás esto fue al azar. Quizás este hecho. No hay confirmación. Pero algo que sí es cierto es que muchas situaciones se dan aquí en el mundo. Y es porque mucha gente, a través de las redes sociales, colocan hasta la ubicación de dónde están. Ponen la foto hasta de los letreros de dónde se encuentran. Si está en el aeropuerto, dicen estoy en tal aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto de acá, suben la foto de que ya llegaron al aeropuerto. Y eso no debe ser. No puede ser. Y eso es una costumbre utilizada más por los dominicanos, porque no sé por qué es que por viajar hay que ponerse así. Ya en estos tiempos salir del país es algo muy normal. Cualquiera va, va y viene. Pero hay personas que lamentablemente todavía no han asumido, no han entendido que es normal. En muchos casos, lamentables se dan por esto.